1, 2, 3, 4 ¡Oye, 6, 4! ¡Ya estamos dando toda la policía! ¡No nos pagas y no es una margaría! ¡Este país es una basura! ¡Tenemos que matar, no tenemos que librarlos! ¡Vamos a los pasados! ¡Vamos a este amor! ¡Susos parásitos! ¡Porque policía! ¡Susos parásitos! ¡No nos pagas y no es una basura! ¡No nos pagas y no es una basura! ¡No nos pagas y no es una basura! ¡Hay que matarlos, tenemos que matarlos! ¡Malditos los salvos! ¡Perdos esclavos! ¡Susos parásitos! ¡No nos pagas y no es una basura! 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 Gracias por ver el video.